Hola amigos, mi nombre es Elkin de GloboArte San Gil y hoy vengo a enseñarles a hacer este novedoso hipopótamo en globoflexia si quieres aprender, acompáñenme usaremos un globo 60, marrón, un globo 60 pedazo blanco, un inflador manual y unas tijeras empezaremos inflando nuestro globo 60 marrón a 8 dedos sin inflar anulamos nuestro globo dejando suficiente boquilla para un amarre hacemos una burbuja de 3.5 centímetros más o menos seguido haremos una de 4 centímetros haremos otra igual a la anterior luego una de 6 centímetros de larga después de tenerla hecha pasaremos nuestra primer burbuja por el medio de esta haremos otra burbuja de 6 centímetros igual a la anterior para luego pasarla por el medio de estas es un poco complicado pero con paciencia y perseverancia se consigue cuando logremos pasar nuestra burbuja acomodamos un poco sacamos esta esquina y haremos una igual a esta más o menos de 3.5 centímetros haremos una segunda burbuja de igual tamaño esta siguiente es un poco más pequeña más o menos de unos 2 centímetros haremos una burbuja de más o menos 6 centímetros y volveremos a hacer otra de 2 centímetros que nos quede igual tamaño a esta haremos otra de 3.5 centímetros la cual anotaremos con nuestro primer burbuja al nudo damos un par de vueltas y listo ahora damos vueltas haremos una burbuja más o menos de 3.5 también y pongan cuidado a esta parte la anotaremos a esta burbuja la pasamos y listo como vamos un poco haremos una burbuja del mismo tamaño más o menos de 3.5 y seguido una de 6 más o menos que quede igual tamaño a la de abajo volvemos a hacer otra burbuja de más o menos 3.5 y la pasaremos por este ladito tienen que estar muy atentos al video para que no se pierdan ya logramos ya logramos pasarlo comamos un poco le damos forma a nuestra figura y por último vamos a hacer una burbuja de unos 6 o 7 centímetros de larga y volvemos y anuamos damos una vuelta para asegurar empujamos esta burbuja para que queden dos de frente ya este pedazo de globo no sobra y vamos a cortar para sacar el aire anuamos para que no se nos desinfle el resto buscamos nuestros dos puntas de amarre que es la boquilla y en el otro lado hay otra punta la cual anuaremos y recuerda no olvides suscribirte al canal ahí pueden observar un poco más el nudo en la mitad del globo comodamos un poco nuestra figura y procedemos a inflar nuestro globo 260 pedazo blanco el cual nos va a servir para hacer los ojos más o menos unos 3 dedos o 4 centímetros anuamos y trataremos de buscarle la mitad a nuestro globo tratando de que queden las dos partes iguales iguales atamos muy bien nuestro globo hacemos doble nudo para que no se nos vaya a desarmar ven más o menos igual la forma de los ojos ahora la ataremos a nuestro nudo ¡Gracias! tratamos de centrarlo y en estas dos burbujas haremos un pellizco hacemos presión estiramos y giramos una, dos o tres vueltas ya casi coge forma nuestra figura ahora pasaremos a hacerle los ojos la nariz y las cejas con un marcador de punta fina color negro lo dibujo así nos queda nuestro proyecto aquí dos estilos más uno plateado réflex y el otro morado si te ha gustado este video no olvides suscribirte y compartir para que otros puedan aprender también nos veremos en un próximo video con un nuevo proyecto